Hola y bienvenido a nuestro resumen financiero del martes. Mi nombre es Cristina y esto es lo que está pasando hoy en los mercados. Las reservas de crudo y gasolina de Estados Unidos han caído durante la última semana, mientras las destiladores aumentaron, según fuentes del mercado que citan las cifras del Instituto Americano del Petróleo. La economía mundial debería evitar una recesión el próximo año, pero la peor crisis energética desde la década de 1970 provocará una fuerte desaceleración, siendo Europa la más afectada, según la OCDE, que añadió que la lucha contra la inflación debería ser la principal prioridad de los responsables políticos. La empresa de minería de criptodivisas Foundry comprará dos activos de minería con un total de 17 megavatios de capacidad a la minera Compute North, que se acogió al capítulo 11 de protección por bancarrota a finales de septiembre. El euro ganó 0,8% frente al dólar en la última sesión. El ROC está dando una señal de vender. Las acciones de Nike ganaron 0,6% en la última sesión. El oscilador definitivo está dando una señal de comprar. El libra dólar se disparó 1,3% en la última sesión. El oscilador definitivo está dando una señal de comprar. El dólar australiano dólar se disparó 1,1% en la última sesión. La señal del oscilador definitivo está en línea con el análisis técnico general. El IFO Clima Empresarial de Alemania se publicará a las 9 GMT. El IFO Evaluación Actual de Alemania a las 9 GMT. El IFO Expectativas de Alemania a las 9 GMT. El Índice de Precios al Consumidor de Tokio de Japón se publicará a las 23.30 GMT. El IPC de Tokio de Japón a las 23.30 GMT. El PMI de Fabricación de Jibun Bank de Japón a las 00.30 GMT. Esperamos que haya disfrutado de nuestro panorama del mercado del jueves. En nombre de todos le deseamos un día productivo de operaciones. Asegúrese de conectarse mañana por la mañana para las noticias y eventos más recientes de los mercados financieros. ¡Gracias!